Ya está a puntito de bajar la rampa la última esperanza de la humanidad, los dos últimos cartuchos que le quedan a Vince McMammon, lo último de último, no hay más, se lo juega todo a una carta, ahí está Cold Rock, Stone Cold Steve Austin y The Rock formando Tag Team, campeones por pareja, se lo juegan todo a una, como en Puento Verjuna, contra dos bestias pardas. Entonces, ¿podrán estas dos bestias pardas con las otras dos bestias pardas? Ahora lo veremos. Señora, tollinas por un tubo, no se lo pierda. Y hablando de bestias pardas, ahí está la primera, la primera Yeezy Howard portando el campeón, o mejor dicho, el cinturón del campeonato absoluto de la hasta ahora W, bajando con toda la parsimonia del mundo, parsimonia del mundo, se lo jugará también más tarde el cinturón, para eso tiene que ganar él y el otro. ¡Gracias! Y el cuarto en disputa, ahí está Wolfgang Krauser, Wolfgang Krauser, bajando la rampa, dispuesto a, imagino, quitarse esa espinita que tiene después de perder contra Olaf Hammerstein. Recordemos que ha defendido Yeezy Howard su título del campeonato absoluto, absoluto, veremos si la paga con alguien, o le mete la espina por el Hunter a alguno de los dos defensores del título, defensores de la fe, a ver si defienden. Ahí está el pedazo de premio, los cinturones, los cinturones. El árbitro enseña los trofeos, quien ganará, quién perderá, vamos a averiguarlo, ahora mismo. Y suena la campana, a ver a The Rock contra Yeezy Howard, ahí está The Rock atacando a puñetazo limpio, sí señor. Y por detrás no revierte Yeezy Howard, codazo en la napia de The Rock. Ahí está aprovechando ese fallo en el ataque de Yeezy Howard, oh oh, ahí está, oh oh, cuidadín esa intervención de Krauser que apenas ha visto. Cuidadín, The Rock, qué patadón, don, don, don en el careto. Parece que está bastante igualado, acaban de tirar por todas, unos y otros, Krauser se lo toma con bastante calma. Ahí está The Rock aplicando una llave de sumisión, pero no, acabamos de empezar y aún no está blandito el señor Krauser. A ver, The Rock se dolía, The Rock está en el rincón de las atrocidades. Atención a este movimiento conjunto, qué patadón por detrás, tras, tras. Se acaba de comer el señor The Rock. Ya cubre, y uno, y dos, no. Dos. Tremeundo el dede que se llama de comer The Rock. Recordemos que estos son los dos últimos rollazos en toda la cara. Cartuchos que le queda a Vince McMahon. Si pierden su pareja Cold Rock... ¡Uy! Qué mala pinta tiene. Si pierde este combate su pareja Cold Rock, habrá perdido su empresa de toda la vida. Y es bastante probable que lo haga, porque The Rock tiene una brecha bastante fea en la frente. Qué bonito movimiento de Yeezy Howard. Y personalmente creo que aún se está conteniendo. Qué bien esquivado The Rock. The Rock pone en el rincón de los lamentos a Yeezy Howard. Lo pone ahora boca abajo. Colgado cual chorizo. Parece que Stone Cold no quiere... No se decide. Cuidado, cuidado. ¡Oh, oh! Vuelve a estar The Rock en el rincón de las atrocidades. Podría lamentarse, pero no. Esto va a ser bastante atroz. Brazo en el geto de The Rock. Qué bonito movimiento de Wolfgang Krauser. Wolfgang Krauser. Levantando avalmente a The Rock. Segundo movimiento. Ahí está increpando. The Rock lo está pasando bastante mal. Gente no es que anime mucho a Krauser ni a Howard. Tampalándose el señor The Rock. Tremeunda Powerbomb. ¡Dios! ¡Oh, oh! Ahora sí que se va a poner esto un poquito más interesante. Ahí viene el primer finisher. Atención a Krauser Wave. ¡Y catapum! The Rock podría estar listo. No cubre. Sigue atacando la espalda de Rock. Esto va a durar un poquito más. Apenas acaba de empezar el combate. Recordémoslo. The Rock. The Rock. ¡Oh, qué tremebunda la patada! Tomahawk. Ahora sí. Cubre Krauser. Y... ¡No! Salvó en el último momento. Bueno, aún queda un par de momentos más que... Codazo le ha dado a Krauser. Stone Cold está buscando problemas. ¡No! ¡Qué! D-D-T brutal se acaba de comer. Stone Cold, pero no, aún está fresquito. Acaba de salir. Stone Cold ha... Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está ablandando el cráneo de Wolfgang Krauser. De Rock. A ver qué quiere... ¿Qué tiene en la sesera? Ahí está averiguándolo. La gente se viene arriba. Y Krauser abajo. Pero bueno, ya está arriba otra vez. Así que... Ahí está. ¡Oh! ¡Qué movimiento conjunto más bonito! Que no se olviden mucho. ¡Qué patadón! Los dos últimos cartuchos. Y uno lo está pasando francamente mal. Otra vez en el rincón de las atrocidades. Rebolan las cuerdas. Bonito de E3. La gente no la apoya. Abuchea. Pero... Bueno, ahí vamos. Qué malo está pasando de Rock. Puedes dar cuidado. Ahí está de Rock. Qué... Hostia, la pequeñita se acaba de dar con la escalera metálica. Está bastante quedecito de Rock. Y ese juego que también quiere hacer algo. ¡Oh! Pero ahora se ve un poquito descarmentado. Ahí está acomodando Krauser encima de la mesa de Rock. Están diciendo algo. Que sí, que no, que sí, que no. Yo lo mato. Yo lo destruyo. Yo le caigo encima. Pero no le ha dado tiempo perfectamente a derroca a recuperarse. Eh... Atención. Suple Sompín. Cuenta el árbitro. No, sí, no, 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 no. Ahí está Stone Cold salvándole el culo de Rock una vez más. Pero no el careto, porque si hay que comer una pata, toma how que lo flipas. Ahí está revirtiendo Derrock, que vuelva a ser Derrock. Pero no por mucho tiempo. Cuidado. Y... ¡Oh! Qué mamón. Piquete de ojos brutal. Ahí está castigando a Derrock. Qué mal lo está pasando. Derrock otra vez a buscar bullets. Ahora es temporada. Cuidado, creo que aquí hay bastante juego sucio. Stone Cold que está ahí en su sitio. Dice yo aquí no me muevo. ¡Oh, oh! Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Qué brutal! La mesa literalmente desintegrada. Pero no, Derrock se revuelve. Ahí está atacando casi a Krauser. Qué bien se ha comido. Otra cosa no, pero qué bien se ha comido el poste. Con notaciones sexuales fuera. Ahí está Jesse Howard celebrándolo. Y ahí puede estar el segundo finisher. En tres. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está que viene arrevertido! A Krauser. Sí, atención. Ahí está Krauser en el rincón de los horrores. Y no le da el taja a Stone Cold. Está ocupado ablandando el cráneo de Krauser. Lo está haciendo bastante bien. Quiero averiguar qué hay en la sesera de Wolfgang Krauser. Y parece que sí, ahora sí. ¡El tag! ¡Que va a Stone Cold! ¡Esto va a Stone Cold! Ahí está Zas en toda la boca. Stone Cold está loco. Zas en toda la boca. Aquí dice Howard. Se para adelante de Krauser. Toma de brazo. ¿Para qué voy a hacerle un stunner? ¿Para qué? Si puedo estirar el brazo. Un poquitín. Ahí está. Está bien merecido. Pues no habrá aprovechado tu ocasión. Stone Cold contra las cuerdas. El rincón no esquiva. ¡Oh! Esto sí que no lo ha esquivado. Ahora aparece... ¡Oh! Otra y mebunda patada. Stone Cold es quien lo está pasando mal ahora. De rock lo ha pasado bastante mal. Lo ha pasado bastante. ¡Puta! ¡Pero! ¡Staner! ¡Staner de Stone Cold! Ahí está. Ya era hora que Stone Cold hiciera algún stunner. Pero... No, no. Está bastante fresco aún. El señor Krauser. ¡Qué corazón en la cara! Ahí está... Ese juego de llaveo. Ese lacedor de llaves. El señor Krauser. Atención. ¡Oh, oh! Ahí está en la esquina de las atrocidades. Atención. Ese movimiento conjunto. Recologación de la columna por parte de Yeezy Howard. Ahí está haciéndose valer. Ese brazo que empieza a pintar un poquito mal. Y ahora le toca sufrir... ¿Cuál concursante? Un, dos, tres. Al señor... ¡Uf! Al señor Stone Cold. Parece que no. O parece que sí. Ahí está ese Howard castigando. El brazo de Stone Cold. Toma sus distancias. Le dice... Ven aquí. Ahí está de Roff intentándose algo, pero no. Revolviéndose Howard. Ánimo. Stone Cold es el último cartucho, ahora sí. Mientras de Roff... Está ahí sangrando como una virgen vietnamita. Parece que está intentando salvar el tipo, el señor Austin. Pero no, está ahí viéndoselas y deseándoselas con Yeezy Howard. Parece que sí, parece que no. Parece que no. Está la encuesta de Steve Austin. Se revuelve Yeezy Howard. Ahí está provocando. Lo agarra del cuello. Y ahora sí... ¡Qué suplex! Ahora sí que Stone Cold vuelve a ser Stone Cold. Intentando una llave de sumisión. Pero no. Ahí está esa... Contra llave o recete contra llave. Yeezy Howard. Atacando Stone Cold. Por detrás. Esquiva. Se zafa. Yeezy Howard. ¡Oh! Un movimiento demoledor. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está vuestro ídolo? Ahí está tendido. O no. Toma de cuello. De brazo. Haciendo estiramientos al señor Howard. Y... Con un golpe en la rodilla. O casi. ¡Qué bien ha revertido ese látigo irlandés! ¡Tag para The Rock! ¡Qué bonito movimiento! ¡Qué bonito movimiento! ¡No! 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 Movimiento otra vez. Un poquito tremendo. Codazo en la cara. Todo era una trampa. Querían darle a la del pulpo de Rocky. Lo están dando amor. Lo están dejando como una estera. ¡Oh, oh! Cuidado. Finisher. Finisher de Yeezy Howard. En 3, 2, 1. ¡Oh! Tremebundo. La gente le mirando a Rocky, Rocky. Pero no, pero no. 1. Y 2. Y 3, 3, 3, 3. ¡San! Se acabó ahora sí. Yeezy Howard y Wolfgang Krauser ganan. 3, 2, 1. Y ahora sí. Se acabó lo que se daba. ¡San! Se acabó. La empresa de Vince McMahon ya no es la empresa de Vince McMahon. Está todo el pescado vendido. Y el que queda, ahí está sangrando. Y por supuesto, nuevos campeones por parejas. Yeezy Howard y Wolfgang Krauser. ¡San! Se acabó. Reacciones dentro de un rato.